Durante su comunicación, la vicepresidenta Rosario Murillo destacó el inicio del ciclo escolar 2021. Son 1.792.000 estudiantes los que asistieron a este nuevo año educativo, mismo que fue respaldado por la Policía Nacional. Informó que este domingo la ministra de Salud recibió comunicación oficial de la directora general del mecanismo COVAX para asegurar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19. Ahí recibimos la comunicación oficial, todo esto a través de la OMS, OPS, y en la carta, la hermana Aurelia Guyen, directora general de la oficina del mecanismo COVAX, nos dice textualmente que le complace informar a Nicaragua que recibiremos 504.000 dosis 504.000 dosis de vacuna AstraZeneca en las próximas semanas. Nuestro reconocimiento a la alianza, nuestro reconocimiento a la OMS, OPS, nuestro reconocimiento al mecanismo COVAX, porque estaremos recibiendo muy pronto, Dios, mediante la primera entrega de 504.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y como hemos informado en otros momentos, estamos también ya asegurando vacunas a través de la India, de las plantas fabricantes en la India, hemos suscrito ya todos los documentos necesarios. Vamos a poder dar también información sobre entrega, fecha. Es importante destacar que la India ha destinado también una donación para el pueblo de Nicaragua. Todo esto lo daremos a conocer en cuanto recibamos el anuncio y los compromisos en cuanto a las fechas de entrega de parte del gobierno solidario de India. También mencionó que el ex canciller de la República de Bangladesh, quien también es embajador extraordinario y plenipotenciario de dicho país en Nicaragua, Misanur Rahman, fue condecorado con la Orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz por el canciller Denis Moncada Colindres. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.